Música Queridas técnicos, educadoras, directoras, coordinadoras y toda la gente que trabaja en Vitamina queremos hacerles una invitación a ser parte de nuestro concurso de este año de literatura infantil que lo que busca es poder crear cuentos orientados a valores que nos quieren identificar y que queremos regalarles a nuestros niños. Estos son los valores de la amistad, la inclusión y la solidaridad. Este año que es la cuarta versión de este concurso de cuentos hemos querido hacer un concurso que se llama La Magia de las Palabras. Las vamos a invitar a participar con muchas ganas, de manera individual o grupal con la intención de tener ojalá muchos cuentos distintos entre los que elegir nuestro primer, segundo y tercer lugar y de esa manera llegar con el mejor producto desde el texto creado por usted y la ilustración aportada por ilustradores profesionales. Así que todas muy invitadas, todos muy invitados a ser parte de esta tradición que nos hace diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!